Con el sector de los trabajadores fundamentalmente que es lo que estamos hablando y bueno, yo creo que era necesario para llevar tranquilidad y paz al trabajador que se merece, el hombre que trabaja todos los días por la limpieza y por el cuidado de la salud de los posadeños se merecen que nosotros hagamos las cosas con rapidez y por eso tomamos esa decisión esta mañana. Son 300 pesos al básico, para todos, y 300 pesos a los contratos de servicio. ¿Sorprendió la medida de fuerza que hicieron los municipales? La verdad que sí, la verdad que totalmente sorprendido, sí. Es lo que siento, porque veníamos dialogando bien, hace un tiempo estábamos hablando de muchos temas, lo cual vuelvo a reiterar, de parte nuestra y mía menos que menos, vamos a terminar, vamos a cortar nada, acá el diálogo sigue abierto, pero creo que este es un paso que había que darlo y tenemos que comprender todos los que tenemos responsabilidad, tanto el sindicato, tanto los dirigentes como nosotros, que la prioridad siempre tiene que estar y la mano tiene que estar al lado de la gente y los que más necesitan. ¿El balance es positivo en la gestión de estos cuatro años? Yo creo que sí, hicimos mucho, es cierto que nos faltan todavía muchas cosas por hacer, yo decía que en muchos barrios resolvimos temas por ahí de vieja data, como el tema del saneamiento, cuando estaba leyendo y cuando estábamos elaborando también, recuerdo lo del ProSol, los problemas que tenía, las veces que fui ahí, y ahora todo con un ducto, con las alcantarillas, con el hormigón que hemos puesto, hemos dado una solución, bueno, y otro ejemplo de solución integral que nos llevó un poco más de tiempo es la Chacra 122. ¿Cuál es el aumento? ¿Cree que esto ayudaría a descomprimir la situación de los municipales hoy y si van a continuar con los diálogos, como decía al comienzo? Vamos a continuar con los diálogos, por supuesto, y yo creo que debería descomprimir, a mí me parece que el trabajador municipal estaba esperando esto, es lo que podemos, representa un enorme sacrificio para nuestras cuentas, para nuestro presupuesto, que sabemos que tienen limitaciones importantes, pero uno tiene que tomar una decisión entre la necesidad de nuestros recursos humanos, de nuestra gente, de nuestros empleados, y poner la plata en donde había que poner, y por eso tomamos esa decisión. ¿Has visto una reunión para la jornada? Cuando sea, las reuniones están permanentemente, nuestros secretarios, nuestras áreas técnicas están en permanente contacto con los delegados y con los referentes del área sindical. ¿Pero dice que tiene que ser la reunión para los municipales? Bueno, no sé, seguramente que harán lo que corresponde en las distintas áreas jurídicas de la municipalidad. O sea, usted tenga en cuenta, o se debe tener en cuenta, que nosotros, como funcionarios políticos, institucionales, tenemos que cumplir y hacer cumplir las reglamentaciones y las leyes vigentes y ordenanzas, ¿no? O sea, si es necesario hacerlo, hay que hacerlo, no por una cuestión personal, sino porque en cumplimiento del deber. ¿Qué dio dentro de su discurso? Tenía un simposio de cultura de Mercosur. ¿Cuándo se desarrolla bien? El simposio, bueno, está previsto para el mes de septiembre y va a ser absolutamente novedoso, me parece, nos gusta mucho, nos va a dar un realza a la ciudad, esa interactuación, digamos, de los artistas, los escultores con la gente, aquí en la ciudad de Posada, en la misma costanera y después, por supuesto, el producto, digamos, cultural va a quedar como patrimonio de la ciudad. ¿Cuál será el desafío puntual de la municipalidad para este año 2012? Bueno, continuar y profundizar las políticas que veníamos sustentando, por ejemplo, no aflojar para nada todo lo que tenga que ver con la higiene de la ciudad, todo lo que hace a la limpieza, la recolección, un tema como hoy, por ejemplo, es un puntito en contra a lo que uno debe pretender como cada vez una ciudad más limpia, más organizada, ¿no es cierto? Pero con la predisposición y con la ayuda de todos, estoy hablando de los municipales, lo vamos a hacer. No descuidar para nada y profundizar más el tema de los cuidados de la salud, la lucha contra las enfermedades emergentes y reemergentes, como decía, potenciar y siempre, y para todo eso, lo fundamental es tener recursos presupuestarios para poder asignar a cada una de las actividades. Cada una de las actividades locales requieren financiamiento. Escúcheme un tema solamente, discúlpeme, el tema de la promoción del turismo. Ahí yo lo nombraba un poco rápidamente, todos los apoyos de todas las ferias, tanto como la FICO, la Feria Forestal, la ECOVIDI, el TTC, por ejemplo, que no solamente apoyamos nosotros, apoya fuertemente el gobierno provincial. El tema del TTC yo lo conozco porque me tocó iniciar y traer esa categoría cuando yo estaba en vialidad provincial y nunca dejamos de apoyarlo. Ese apoyo tiene una lógica, tiene un sentido, que es promover la actividad turística en la provincia y en la ciudad de Posada y necesita recursos y esos recursos compiten con otras erogaciones. Entonces, ¿cuál va a ser la prioridad para este año en la parte legislativa desde su grupo de trabajo? Hay muchas cosas por hacer, cosas que han quedado pendientes desde el año 2010 que me tocó iniciar mi actividad como concejal, cosas que quedaron pendientes en el año 2011, segundo año de concejal. Y bueno, en este año 2012 intentaremos seguir adelante con los proyectos iniciados que muchos han sido sancionados pero no están puestos en práctica. Le pediremos un informe al Intendente de por qué nos están poniendo en práctica algunas ordenanzas que hemos sancionado en los últimos dos años. presentaré proyectos, creo yo, interesantes para mejorar la calidad de vida de los posadeños. Estoy en un todo de acuerdo y voy a seguir las tratativas que se están haciendo según el Intendente a nivel nacional por la implementación de las máquinas electrónicas de boletos. Es una cuestión y un proyecto que también yo vengo luchando, tratando de hacerle entender a todos que son necesarias y útiles en carácter de urgencia, la instalación de las máquinas electrónicas en los colectivos, mejorar el transporte público, obviamente. Y bueno, iremos detectando en el transcurso del año la problemática de cada barrio. La idea es salir a los barrios un poquito. Los hemos hecho siempre, obviamente, estamos permanentemente, pero en este año vamos a tratar de visitar más cantidad de barrios, detectar los factores comunes o los problemas comunes y de ahí en más elaborar proyectos que involucren a todos para mejorar la calidad de vida de todos en la ciudad de Posadas. ¿Le quedaron proyectos que no fueron aprobados durante el 2010 y 2011 que buscará este año poder aprobarlos? Sí, hay muchos proyectos que se han presentado en transcurso del año pasado y que han quedado en las comisiones por falta de voluntad política de los concejales de la renovación, como por ejemplo, la autorización de un proyecto para que circulen las motos eléctricas en la ciudad de Posadas que tanto bien le hacen al medio ambiente, por ejemplo. En lo que es la nueva integración políticamente aquí en el Consejo Deliberante, mayoría renovación, ¿usted cree que este año se podrá aprobar? Y vamos a apelar a lo sensato, a la sensatez de los nuevos concejales, a lo mejor con la tanda anterior no había el feeling que se puede llegar a necesitar como para tener un buen código, un buen diálogo con todos los concejales. Yo en lo personal no he tenido problemas con nadie, pero sí han trabajado ellos en bloque como corresponde y han rechazado todas las iniciativas prácticamente de los concejales de la oposición. Me parece que todos los ciudadanos priorizamos y defendemos las instituciones, yo creo que eso es básico, más allá de lo que puede ser una crisis, por un conflicto, creo que en esto todos los ciudadanos hace muchos años que vivimos en democracia y eso para nosotros es innegociable. Esta es la casa del pueblo, es la casa del pueblo cosadeño, así como la Cámara de Representantes es la casa de los misioneros, o sea que esto es un órgano democrático. Yo siempre me pareció importantísimo mantener y defender la institucionalidad y me parece un, no sé si un logro tanto nuestro, porque nosotros hemos puesto mucha organización en la parte de adentro para que ustedes y para que todos nuestros invitados y la gente esté cómoda, pero me parece que el pueblo ha respondido bien y ha defendido el desarrollo institucional normal, permitido una sesión tranquila, si a eso te referís. Sí, porque obviamente había mucha cosa y se esperaba. Yo siempre con mi equipo dije, no va a pasar nada, no va a pasar nada porque nosotros somos un pueblo que sabemos lo que queremos. 2012, ¿cuáles son las perspectivas para este año? Bueno, realmente tenemos grandes perspectivas de la recuperación institucionalmente de este Consejo Deliberante, que vamos a seguir trabajando en esta jerarquización que venimos hablando, y bueno, en la actividad legislativa, consolidar el ingesto jurídico municipal, que fue la ordenanza aprobada el año pasado, este año se va a tener que llevar a cabo, estamos trabajando en los equipos técnicos para poder arrancar, y después sobre todo también en la parte de derecho ambiental, estamos trabajando muy fuertemente para que este año, uno de los ejes de mi trabajo, de mi gestión de este año, sea el derecho ambiental, que creo que la ciudad de Posadas se merece un código ambiental, un código que proteja a cada uno de nuestros vecinos, y el cuidado del medio ambiente. Creo que la ciudad de Posadas, así como estamos trabajando, que sea una ciudad inclusiva, de trabajo, de progreso, también tenemos que cuidarla para que esta sea una ciudad para nuestros nietos, para nuestros hijos. El grupo de trabajo del digesto jurídico, ¿cuántos profesionales y de qué rubros integrarán ese grupo de trabajo? Bueno, cuando estamos hablando del digesto, empezaríamos a trabajar seguramente en el mes en curso, integrarían profesionales de la rama jurídica, o así, y las ciencias contables seguramente, y bueno, y las ramas que hagan falta, a los fines de poder consolidar el digesto. Hablando de la integración política dentro del Consejo Liberante este año, ¿se puede decir que para la renovación va a ser un año un poquito más liviano comparado a lo que fue el 2010 y el 2011? Seguramente va a ser un año más liviano, utilizando tu palabra, que el 2010, pero va a ser un año de trabajo, y donde realmente se van a dar las herramientas, tanto al ciudadano de Posadas, como al señor intendente municipal, que fue elegido, re-elegido, con el 75% de los votos en la ciudad de Posadas, de las herramientas necesarias para consolidar cada uno de los sueños de los posadeños.